Bueno, señor Gabriel Barba, el próximo fin de semana se va a llevar adelante la colecta de Cáritas en todo el país. Cáritas todos los años hace lo que se llama la colecta anual, se hace en todo el país, en sábado 10, domingo 11. A nosotros en esta provincia nos coincide con las elecciones, así que bueno, la gente que está viendo esto se va a acordar que el día de las elecciones también tenemos la colecta de Cáritas. ¿Va a ser difícil competir contra las elecciones? No, no competimos, así que no hay ningún problema. Vamos a convivir y una buena convivencia. He pedido al presidente de la Junta Electoral permiso para que en algunas escuelas, en las que más podamos, donde van a ir a votar, nos permitan que gente de Cáritas estén con las urnas. Así que bueno, mira... También pueden colaborar los políticos. Todos, acá estamos todos invitados. También cuando vayan a votar, si ven en las escuelas que hay cajas con urnas, con gente perfectamente identificada, con urnas bien identificadas, sumamos la colecta, no solamente en las misas, en las capillas, sino también en las escuelas donde van a votar. ¿El consultor dónde van a estar colocadas las personas de Cáritas, sobre todo en las escuelas de día de la elección? Ahí van a ir acordando con los directivos de cada escuela. Lo importante es que siempre van a estar con chalecos, con las cajas bien, con el nombre de Cáritas, con el logotipo de Cáritas, para que no tengan ninguna duda. A lo mejor nos permiten estar en el hall de entrada, en la puerta. Depende cómo cada director de la institución nos permita. Además de esta modalidad, ¿de qué manera la gente puede colaborar? La colecta de Cáritas tiene una fecha que es sábado y domingo, pero ¿qué es lo importante? Nosotros trabajamos durante todo el mes de junio, especialmente esta colecta. A lo mejor hay gente que ese fin de semana no puede colaborar. Se acerca la semana a cualquier comunidad, cualquier parroquia. Y basta con que lleve un sobrecito que diga Cáritas, que le identifique, bueno, para dónde es la ofrenda. Entonces, va mucho más allá del sábado 10 y del domingo 11. ¿Cuál es el eslogan para este año? Escucharnos, compartir y actuar. A ver, pero vamos a empezar de nuevo. Mirarnos, encontrarnos y ayudarnos. Mirarnos, encontrarnos y ayudarnos. Lo quiero aprender de memoria y no lo termino. Mirarnos, encontrarnos y ayudarnos. No solamente descubrir al otro, sino interactuar y ponernos al servicio. ¿De manera electrónica no se puede colaborar? Sí, si ustedes se fijan en la página del Obispado, en la página de Cáritas San Luis, van a tener distintas maneras donde, en forma virtual, van a poder colaborar. Siempre dejamos esa vía abierta. Eso, no solamente en junio, sino que permanentemente. ¿Y con lo recaudado, ese dinero lo van a dejar aquí en instituciones provinciales o en la nacional? Vieron que yo dije hace un rato, colecta anual y colecta nacional. Esto se hace en todo el país. Entonces, una vez que termina el mes de junio, porque dejamos unos días abiertos, esta colecta se divide en tres partes. Un tercio lo enviamos a Cáritas Nacional. Un tercio queda en la Cáritas del Obispado, lo que sería la Cáritas Diosesana. Y un tercer tercio, el último tercio, queda en la parroquia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esto vamos a sumarnos a emprendimientos que se dan a nivel nacional y que desde Cáritas Nacional apoyan a, a lo mejor, Cáritas que no tienen ningún tipo de recursos entre todas las diócesis, entre toda la Argentina, sumamos a esos proyectos. También lo mismo a nivel diócesano, ¿no? Hay un tercio que queda en Cáritas Diosesana. Entonces, esos proyectos propios de la diócesis, que ayudan a las comunidades más pobres de la diócesis, se van a descuadrar ahí. Y el tercer tercio es la necesidad de cada madrugada. Hablando de la población, digamos, con más necesidad, ¿se ha observado esto en el año 2013 y este año, particularmente en San Luis? Y, a ver, basta mirar los números de la inflación y ahí tenemos la respuesta a tu pregunta, ¿no? La inflación es un cáncer que va comiendo la economía de todas las familias y ya de por sí la economía limitada, la inflación hace que sea mucho más difícil. Así que, claramente, este es un problema muy grave que tenemos en toda la Argentina y nosotros somos parte y no estamos exentos de esto. Entonces, bueno, esta solidaridad organizada nos ayuda a ser más efectivos en la atención a la necesidad de los más pobres. ¿Ademán de dinero se puede hacer algún otro tipo de organización? La colecta está centrada en lo económico, digamos, la colecta. Pero, sin embargo, siempre, 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 todo lo que sea colaborar en alimentos o colaborar en vestimenta o preguntar en Caritas, a veces tenemos necesidades particulares, no sé, un comedor con una olla, siempre está abierta la posibilidad a colaborar como se puede. Gracias. Gracias. Gracias.